Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy PazNash y este es Super Mario Maker Vamos a continuar con el reto de los 100 Marios, como estáis viendo vamos por el decimo segundo Porque el decimo primero ya lo hicimos ayer, tenemos 96 vídeos y yo creo que lo vamos a pasar Por cierto, un saludito a ZonaX que me lo pidió hace un par de vídeos Y un saludito a Dylan Quijada que me dijo que hoy era su no cumpleaños Así que, no felicidades, vamos allá Muy bien, japonesito el primero Corre a través del Hikutei Pues ni idea Setita Empezamos bien Por cierto, empezamos mal Ya tengo suficientes niveles para hacer vídeos con vuestros niveles Muchas gracias a todos aquellos que me habéis mandado niveles, evidentemente Bueno, no sabía que estaba esa tortuga para tener que saltar Así que bueno, esperamos a que baje Que está colocada para que pase esto Por si vas corriendo la primera vez Muy bien Y ya sabéis que yo suelo ir corriendo Soy un cagaprisas Y bueno, pues me cogen cuando me hacen ese tipo de trampas Vamos, podéis anotarlo Una de mis debilidades es que me gusta ir corriendo Siempre que podamos hacia delante Miedo me da esto No he llegado, no he llegado Vale Vamos Vamos Vale Bueno, hemos llegado Nos ha dado un Bowser del futuro Cosas Que pasan Vale Cuidado con las llaves inglesas Nada, es que me va a tener que dar alguna Porque Me están tirando Un montón de ellas Vale Esquivados 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 Adiós topos Pues no me he dado ninguna Que les den Venga Seguimos Vale Esto es un poco Un poco Vale Uf Casi, casi Vale, tú Hermano Martillo Aquí hay una No hay nada Lol Bueno Pues continuamos Por la puerta El nivel es largo Vale, un Bowser Un Bowser que hay que matar O pasar de él Evidentemente Voy a pasar de él Para que me vaya a quedar media hora Pegándole Vale Encima recuperamos una vida No está mal El nivel ha estado entretenido No ha sido hardcore Pero claro Que estamos en el modo difícil No es muy difícil Entonces Ya sabéis Salen cosas Asequibles Vamos a por el número 13 Décimo tercero Venga Tres puertas ¿Veis? Estas son las cosas Que no me gustan Porque probablemente Dos sean troll Entonces ¿Para qué Me voy a poner a perder vidas aquí? Me salto al nivel Y adiós Venga Uh Interesante Este va a ser más difícil Que el anterior Vale Pues ya sabéis Tengo que ir haciendo spins Venga Cae Gracias Subimos Los malos que ahora no veo Vale Sí que veo Ha subido suficientemente La cámara Vale Bueno Por lo Uh Uh Eso Esto me da mala espina Ahí está Ahí está Ahí está Bajamos por aquí Vale Uh Nunca he hecho Y acabamos el nivel Vale Nunca había hecho lo de Tener que rebotar Varias veces En la misma bomba ¿Eh? Eso para mí ha sido nuevo Y es interesante Lo he visto hacer Pero nunca me había tocado Entonces sabía Cómo funciona la mecánica Pero no lo había puesto en práctica Nada más Todo bien Un nivel curioso Un nivel curioso Están saliendo niveles que me gustan Venga Vamos a por el número 14 Yo creo que No sé Como sigamos así Voy a acabar antes de Vale Voy a acabar Antes de que Pase el tiempo del vídeo Quiero decir ¿Sabes? No vamos a llegar a 10 minutos Si quiera Vale Ahora saldrán niveles largos No pasa nada No os preocupéis No Baja Pues Pues Hago así Y me Cuelo No tengo ganas de esperar La verdad Aquí hay plantas Las he visto Gracias Tengo que ir hacia aquí No Vale Yoshi Perfecto Aquí hay algo Una flor ¡Wow! Que OP ¿No? Venga Bajamos por aquí Aquí Y ahora tengo Tengo que abandonar a Yoshi Entonces para ¿Para qué me lo ponéis? ¿Para qué me ponéis a Yoshi? Bueno Por lo menos tengo la flor Vale Cuidado con los peces De fuego No quiero No quiero el helicóptero No lo quiero No me gusta Cuidado con ese Porque es muy fácil Mario Maker Bueno Mario Maker y Mario Bros Mario World ¿Veis? Ahí me iba a caer Y no me he caído Porque tenía eso Vale eh Yoshi Que espero que no sea una trampa Vale no lo es Venga Cuidado Vale no había visto ese Pinchito Vale Yoshi Quédate En el huequito Más pequeño que veas Pues menos mal que hay otro U otra Como lo denominéis vosotros Venga Eh abajo hay una flor Que me interesa ¡No! ¿En serio me ha dado? Corre 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 Maldita sea Y la flor caduca Encima Bueno pues Me quedo sin Yoshi Y sin la flor Muy bien Pues nada Maldita sea En realidad podría volver A poner Yoshi ¿Eh? ¿O no? ¿Sí o no? Podría intentar coger ese date No pero no podría salir Porque no cabría Bueno pues nada Lo dejamos Y nos vamos por la puerta Ya de una vez Antes de que acabemos muriendo Que es lo que va a pasar Como me queda Vale hay otro Yoshi ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Si hay cosas ocultas Que saber Que hay que hacer Pero no me las Explican O lo que sea Esto es atrás ¿Verdad? ¿Sí? Hemos vuelto atrás Vale Vamos a ver No Vale por aquí Por aquí encima No viene nada Por lo menos son peces De los verdes A ver Por aquí puedo subir Hacia allí Con una planta Ven aquí Vamos Hemos subido Vale Y ahora Estando aquí arriba Aquí hay algo Vale por aquí Ajá Pues vale Por aquí Hacia abajo Me llevo un muelle Por si acaso Un segundito Vale ya estoy Que me estaba aquí interrumpiendo Como no Bueno en realidad Hace tiempo que no me interrumpía Vale un fuego Cógelo Gracias Y volvemos a coger el muelle Por si acaso Avanzamos Esto es una boss fight Esto es una boss fight ¿En serio? ¿En serio? Encima estaba ya el final Vaya chela Bueno chicos Pues Otro nivel superado Recompramos 3 vidas Nos ponemos a 99 Y Como sigamos así Acabo con la 100 Pero bueno No quiero hablar A ver ¿Qué pasa? Le iba a dar la estrella Por la inercia Que tengo con vuestros niveles Pero no Venga Vamos por el nivel Número 15 Y a ver ¿Qué tal? 99 vidas Uh Supongo que No sé ¿Qué hay que hacer? Me meto en un hueco De estos Uh Y como he muerto Me habré pillado Con algo ¿No? Supongo A ver Me vuelvo a meter En un huequito De estos Ah vale Si no salgo Antes de que haga la curva Muero Vale 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 Pues venga Ya no Ya no salgo Ja 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 Mario Por favor Venga Tú puedes No metes 6 vidas A ver Pero vas Pero si antes Ha salido Bueno antes Ha salido Antes ha pasado Una vez ¿Por qué no vuelves A pasar? Es mi pregunta Es una pregunta simple Y ahora me matan ahí Tengo que estar agachado En esa esquina Que cosa más Rara Tengo que estar agachado En la esquina primera Y ahora ya de pie Y ya no puedo Pues nada Salto a este nivel Porque es que no entiendo Cómo se hace Es un glitch Si o si ¿Vale? Y ahora me están haciendo ruido Así que voy a tener que esperar un momento Venga Vale Ya estoy aquí Y a ver qué hay que hacer Me suena que no hay que pulsar los pulsadores Me suena Aquí que hay Una pluma No me digas que No me digas Si no Pues Este tipo de niveles Se merecen saltárselo Por su control Y no estoy para perder vidas Bueno me sobran las vidas La verdad Me quedan dos niveles Y noventa y pico Y noventa y tres vidas Pero no voy a estar perdiendo el tiempo En un nivel Que me va a trolear Porque odio los niveles troll ¿Qué quieres con esta planta? No sé Vale Sigo corriendo Sigo corriendo Y si caigo tengo que volver Porque hay que subir Parece genial Ahí está la meta Y era algo con la planta Voy a intentar perder el traje Para saltar A ver si es que está el bloque Donde está la planta Un bloque oculto Primero lo voy a dar así Que no parece haberlo Y si no es aquí Pues salto al nivel Porque Ahí está ¿Veis? A eso me refería Vale Ahora Debería haber otro bloque ¿No? Para poder seguir subiendo Vale ahí está Ah está Donde está la flecha Marcando Vale Donde está la punta de la flecha Vale He llegado a entender La mecánica Vale Ahí debería haber un bloque Ah vale Que se mueve Es un bloque oculto Que se mueve Vale Y ahora debería saltar allí Pero no llego Hay más bloques ocultos Si Mario se deja caer Entonces Desde luego No voy a llegar Voy a saltar mientras Por si hay otro bloque Porque no es tan sincronizado Nada No hay más Entonces el salto Va a ser complicado Venga No He perdido Es una llave encima Hay que encontrar una llave Hay que encontrar una llave Espérate Voy a ver si más adelante Hay algo Porque había más flechas A ver si encuentro algo Aquí había algo Y aquí había algo también Pero no Aquí hay una flecha Pero no me indica nada Vale Vamos a ver Si podemos Subir por aquí Vale Si tengo que activar Bloques ocultos Pero Vale Ya hemos activado uno No tiene que haber más Y si no Pues cuando vuelva Desde luego No es divertido estar Con el efecto ese Todo el rato No he llegado En serio En serio Venga A ver si Ya vamos ahora Por la tubería Vale Entramos por la tubería Nos trae aquí atrás Y asalto el nivel Porque me está volviendo Loco de la cabeza Niveles así Vale Pero Para jugarlo En tu tiempo libre Y ver si te lo quieres pasar Si te da la gana Pero yo aquí tengo un límite De tiempo Lol Esto si no lo puedo pasar ya Esto si no lo puedo pasar ya Tengo que tirarme directamente E ir hacia la derecha Y confiar en que no me dé Un hermano martillo A no ser que haya un secreto Que no lo hay Y entonces Intentar pasar Directamente Ahí está ¿Veis? Eso era todo Pero claro La primera vez Uy Que muere Menudo troleo La primera vez que llegas Pues no lo sabes Entonces Pierdes una vida segura Pero bueno Cosa de Creadores novatos O simplemente que No saben hacer buenos niveles Jajaja Vale pues Ahí tienes tú Continuar Porque no te voy a dar una estrella Por ese nivel tan feo Y vamos a por el nivel final A ver A ver si lo conseguimos Venga 92 vidas Por cierto Vale Uy hay que cabalgar Aquí en En el este Vale Un pow Vale Vale El pow era para Las plantas negras No para El huesitos Que de hecho Ha atravesado el pow Alguien me explica Cómo he muerto ¿Eh? Alguien me lo explica Por cierto Me da mal espina esto Y si Puede haber hasta un Un atajo secreto Ah pues no No lo hay Bueno Vamos hacia delante Jujemos el pow Ah mira Se ha quedado allí Pues Que le den Activamos este No pero 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 Ah como odio Que se enganche Mi voz Como odio Que se enganche En la pared Cuando no quiero En fin Hay que repetirlo Todo ahora Venga Esta vez No se ha quedado ahí Y me ha pillado No sé cómo Pero me ha pillado Vale Adiós Esa parte Esa parte ya Está clara Como se hace Y ahora Si Mario quiere Vale Más o menos Más o menos Mirad Lo sencillo que era Lo sencillo que era Y he muerto 20 veces Me he quedado con 85 vidas al final Con lo bien que iba Bueno No pasa nada Hemos superado el reto Hemos recuperado 3 Por lo que nos quedamos con 88 Bueno vale Pero quería quedar con 90 y pico No 88 Pero ya sabéis Cuando un nivel se te atraganta Nuevo récord Vale Cuando se te atraganta un nivel Que no tiene por qué ser tan difícil Pero simplemente que se te atragante Pues te quedas atascado un ratillo Me has conseguido llegar hasta aquí Muchas gracias Mario Pero bésalo Nada Ni las gracias Bueno si las gracias Y ya está En fin El paga faltas de Mario Ya lo conocéis Y ahora diseño de niveles Y te sale pues Todos los Toda la gente malvada Que ha creado niveles difíciles Para que mueras Y bueno Si este vídeo llega a 15 likes Ya sabéis Meta de 15 likes Habrá el siguiente vídeo Con vuestros niveles ya Vale Es la nueva meta que he puesto Porque No sé Quiero Un poco de recompensa por los vídeos Mira He desbloqueado todos los disfraces De personajes disponibles Para el champiñón En este nivel de dificultad Vale Y en el nivel muy difícil También tengo todos ya O sea que No me van a dar más traje A no ser que me pase El nivel este de la mosca Que es imposible para mi Y me dan el traje de la mosca Que me mola mucho Pero no puedo tenerlo Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle vuestro like Para que lleguemos a 15 Y haya vídeo mañana Con vuestros niveles Os podéis comentar Podéis suscribiros Y compartir Si os ha gustado mucho Nada más Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!